El arquitecto Carlos Correa está con nosotros, nos da mucho gusto que nos invite a recorrer nuestra zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Debes y también a sus teleauditorios. Que no sé si un día vamos a salir de la zona metropolitana y conocer algo más allá. Hay que salir y hay que ir, hay que buscar haciendas, hay que ir a haciendas, hay que programarnos bien para ir conociendo más allá de la zona metropolitana, ¿no? Mientras tanto nos quedamos en la zona metropolitana. Tantito nos quedamos un poco más aquí en la zona metropolitana, que es muy interesante para saber. ¿Y recorremos la prepa Jalisco? Sí, la preparatoria de Jalisco, bueno, es que tenemos una cuestión de carácter educativo que es muy interesante porque la preparatoria de Jalisco, bueno, es un ícono en la parte educativa de Guadalajara porque es de Jalisco más bien y es efectivamente la primera. Es el preámbulo de la Universidad de Guadalajara, es de 1914, ¿no? Septiembre de 1914, después de que habían entrado los constituyentes aquí a Guadalajara, Manuel M. Diegues, pues va a expropiar este claustro que al final era de los jesuitas, pero que originalmente era de los filipenses, que eran muy especiales porque eran padres seculares, ¿sí? Y es lo que era un oratorio, realmente era un oratorio, no era un claustro, ¿no? Porque claustro es que están encerrados, ¿no? Ellos eran sacerdotes seculares, en 1751, ¿no? Aunque datan precisamente de finales del siglo XVII y empiezan en el XVIII precisamente aquí en Guadalajara. ¿Y quién construye este edificio? Precisamente los filipenses son los que construyen la primera parte, ¿sí? Era un oratorio que funcionaba como eso, de ir a hacer oración allí, ¿verdad? Y ellos eran seculares y después construyen lo que es la iglesia, que es Pedro Ciprés y José Ciprés, que ya son propiamente alarifes de aquí de Guadalajara, ¿verdad? En un barroco mucho, muy interesante, ya una masa entre lo que era lo que llegó de España, y lo que ya se empieza a producir aquí, ¿verdad? A ver, ubícanos a los años, ubícanos a los años, porque yo estoy haciendo mi conteo mental aquí, entre todos los edificios que nos ha presentado, para saber más o menos su estilo arquitectónico, ¿en qué momento de la historia se construye? Bueno, son barrocos, Guadalajara prácticamente, aunque tiene su auge mayor en la cuestión del neoclásico, pero estamos hablando allí precisamente del barroco, ¿no? De un edificio completamente barroco, ahí lo tenemos con columnas tritóstilas, la ventana coral, todo, ¿no? Esto ya es último, o la última partecita fue hecha por los jesuitas cuando regresaron los jesuitas, después fue de las Madres de la Caridad, ¿verdad? Cuando se van los filipenses y logran... Y esta última parte, que es después donde se hace la escalera, ahí tenemos, bueno, es que están pasando... Aquí está la aula magna, ¿verdad?, donde pintó Jorge Navarro, los cuatro puntos cardinales, ¿verdad?, con un tema completamente prehispánico. Ahí está la escalera, la escalera precisamente de tres rampas, en donde hay un mural de Guillermo Chávez Vega, y esa es la que construyen, ahí está, que es la universidad y el pueblo. Perdón, pero yo la escalera, hablando de la escalera y me detengo, muy similar a Palacio de Gobierno. Es similar a Palacio de Gobierno, pero hay que recordar que regularmente eran edificios que están hechos con determinados cánones, con determinados tratados, ¿no? Y el tratado este de renacentistas es de escaleras de tres rampas, ¿sí? Que son una rampa que es el inicio y luego dos que se dividen a un lado y a otro, ¿no? Es lo que sucede precisamente en el edificio de la preparatoria de Jalisco. Desde luego, originalmente no tenía la escalera, hay que entender que la escalera se hizo posterior, la entrada era por la calle de San Felipe, ¿sí? Y fueron los jesuitas los que lo hicieron, lo acondicionaron para hacer precisamente un colegio, ¿sí? Colegio de Cusitos, Colegio de San José, ¿verdad? Cuando recuerda la historia de edificios desde sus inicios y que ahora se le ve el uso, en este caso, para los estudiantes, para la escuela, no llega como un suspiro y pudiera haber ahí cultura, pudiera haber otra cosa. Sí, indudablemente, lo que pasa es que los edificios, si esto hay que tenerlo como experiencia, van teniendo diferentes usos y desde luego se les van haciendo adherencias, voy a ponerlo así, ¿no? Se le van sumando algunas necesidades arquitectónicas que son muy importantes, incluso Louvre, desde luego, tiene muchas cuestiones de eso para convertirlo en la cuestión de museo. Muy criticada la pirámide de cristal. Pues sí, no, ¿verdad? Como ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Pero, por ejemplo, en la prepa de Jalisco está muy claro, ¿no? Hay una división en donde es la última parte que da ya al parque, a la placita de Agustín Rivera y lo que está al interior, ¿no? En esa placita, vamos, no era así, no llegaba hasta allí, ¿verdad? Ese es ya de prácticamente de 1900, ¿sí? Pero anteriormente se empezó a construir en 1751 y la iglesia se empezó a construir en 1752 y está dedicada a la Asunción de María, como casi todas las que se dedicaron aquí en Guadalajara. Pero el uso se pasó de un oratorio a lo de las Madres de la Caridad y después regresaron los jesuitas. Hay que entender que los jesuitas salieron en 1767 de todo lo que son los reinos de España y de la Nueva España. Entonces ellos se fueron a Boloña y dejaron y abandonaron precisamente lo que había aquí. Pero después regresan en el porfiriato y entonces cuando regresan se les otorga esta parte de allí. Después llegan los constituyentes el 8 de julio de 1914 y entonces este se convierte en lo que va a ser la preparatoria de Jalisco. No es la preparatoria 1. En 1914 no había universidad en Guadalajara. La Universidad de Guadalajara nace en 1925. Por lo tanto ellos acondicionan para hacerlo colegio esta parte de aquí. Enfrente tenemos un edificio mucho, muy interesante que es neorrenacentista, que es el que era el de la quinceava zona militar y quinceava zona y quinta militar. Entonces esa es neorrenacentista y es de Antonio Arronis. Ellos, Antonio Arronis pone algo, aparte de que es su máxima obra y además es un excelente edificio neorrenacentista con sus cariátides, pone elementos propios de aquí de Guadalajara que ya es la fachaleta esta de barro. La de barro cosido, que ya va a estar estampada allí, es un edificio sumamente bien cuidado, que era el San José Tridentino, el que estuvo en el museo y luego que por la reforma salieron, con el tiempo regresan y se les hace a partir de 1891 este edificio, que va a ser el seminario conciliar de Guadalajara, allí donde estaba la quinceava zona militar. Y por cierto, tenía una, que lo estamos viendo ahorita, esa es la biblioteca, tenía una excelente biblioteca, preciosa, ¿sí? Las mejores bibliotecas hay que entender que estaban en los claustros y desde luego los tenía las órdenes, las diferentes órdenes, porque eran religiosas. Y en este caso, precisamente aquí tiene una excelente biblioteca, que con el tiempo, vamos, en 1914, vamos, se terminó en 1908 y en 1914 ya el ejército lo había tomado y desde entonces lo cuida bien, tiene muchísimas historias. Hay que recordar que este era el patio de lo que era el claustro de las Agustinas, que están atrás de lo que es Santa Mónica, ¿sí? Entonces, este era el seminario conciliar de Guadalajara, y este va a durar hasta que se le entrega de regreso otra vez, ya en este siglo, a otra vez al Estado y que originalmente está destinado para museo, pero hoy ya es la Secretaría también de Cultura, ¿no? Que tiene una arquitectura también muy diferente, yo la veo todavía, por ejemplo, sus pilares dobles, unos arcos todavía ya con más color, no solamente el de la piedra, más rebuscada, la arquitectura. Bueno, es una arquitectura neorrenacentista, ¿eh? Hay que entender que el siglo XIX, sobre todo, se dan los neos, el neoclásico, el neobarroco, el neorenacentista, se da, y en esto Arroni hace perfectamente bien un edificio parecido al Calcázar de Milán, ¿no? De Milán, y lo establece así, y es un edificio perfectamente bien cuidado. Sí, tiene columnas pareadas, tiene un estilo en las partes, en el primer piso, diferente estilo de, diferente orden en la parte de intermedio, y el tercero también son diferentes, que es una de las características propias que tenía el renacentismo, ¿no? En el renacimiento. Igual, en esta, neorenacentistas tienen los mismos códigos, si se fijan, allí son diferentes, aunque son en una parte pareada y después individuales, los arcos son diferentes. Si se fijan, unos son arcos escarciados, mientras los otros son arcos de medio punto con óculos, ¿no? Que ahí los estamos viendo. En el segundo y tercer piso. En el segundo piso son escarciados y en el primer piso son de medio punto. Nos queda pendiente platicar de este edificio que está a un costado de Palacio de Gobierno, donde se tienen oficinas de finanzas. Este es el Arno Bo, es el de Arno Bo, de, de, bastante importante que es la Rueba al Marcenes Palacios. Lo platicamos para la próxima semana, ¿le parece, arquitecto? Con muchísimo gusto. Que se nos agotó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. No, al contrario, como siempre, son muy amables. Gracias. Así hemos comenzado, así hemos comenzado la semana. La invitación es para que se quede con nosotros martes, miércoles, jueves y viernes. Así es, así que mañana en Punto de las 9. Los esperamos aquí en Revista Jalisco. Buen día. Gracias, arquitecto. Gracias.